Voy a resolver el producto final de esta situación de aprendizaje de la asignatura de computación y robótica. Es una situación de aprendizaje creada por la Junta de Andalucía que se llama Adiós Agenda Escolar a Dios. En concreto sería la tarea Ahora te toca a ti. En el 5.1 es donde viene descrita los requerimientos mínimos que son los que yo voy a realizar en App Inventor. Bueno pues para hacer esta aplicación he tenido que darle algunas vueltas y que no voy a enseñar cómo lo hago paso a paso sino el resultado final para que quede más ordenado y más corto el vídeo. Consta de cuatro pantallas que son las que están especificadas aquí. Empezamos por la Screen1. No he podido cambiar el nombre pero me he asegurado que la Screen1 se corresponda con la que llamaremos de inicio porque es lo lógico ¿no? La App se empezará por la ventana de inicio. Esta ventana sólo necesita tener tres botones como requerimientos mínimos. Vamos a ver esta pantalla por dentro. Es muy sencillita. Hay tres botones con una sola instrucción. El de que se llama cerrar. Cierra la aplicación. El que se llama intro datos me manda la pantalla introducir datos. El que se llama botón consulta me manda la pantalla que se llama consulta. Ya está. Muy bien pues ya tenemos esta primera ventana. Ya la ponéis con la decoración que vosotros queráis. Vamos a una segunda ventana que sería la de introducir datos. He puesto los requerimientos mínimos que me pedían en la actividad más una etiqueta además que simplemente para poner un espacio entre inicio y consulta estos dos botones que tengo aquí. Entonces parecen muchas actividades anteriores. De hecho he basado este proyecto en mi superagenda en la agenda provisional que teníamos antes. Pero vamos a ver que al dar los botones ok voy a guardar los datos de una forma muy diferente que la que hacía antes ya que como veremos luego aquí nos piden que al ver las anotaciones consultar las anotaciones aparezcan con un numerito por delante ordenados por fecha y para que todo eso se pueda hacer pues ha habido que pensar un poco y entonces sobre todo ha habido que pensar cómo guardar los datos. Pues vamos a ver la pantalla por dentro. El principio es fácil simplemente son los botones que se llaman inicio que me manda la pantalla screen 1 que la de inicio y el botón consulta que me manda la pantalla consulta. Y ahora que tenemos aquí una cosa que puede ser complicado de entender espero que sea capaz de obtener una solución más sencilla. Yo os ofrezco esta de momento. ¿Qué es lo que hacemos? Acordaros. Yo elijo aquí una fecha. Escribo aquí un texto y le doy a ok. Entonces, si no he escrito nada en el texto que no haga nada. Esto solo va a pasar si no es verdad que el texto que tengo en el campo de texto sea vacío. Si es vacío pues no hacemos nada. Ahora, ya he escrito algo. Muy bien. Pues lo que hay que hacer cuando le doy aquí a ok es guardar este valor y la fecha que hayamos elegido juntas. Y aquí tenemos guardar. ¿Eh? Donde usamos Tiny Database para guardar. Muy bien. Este bloque de guardar en el Tiny Database tiene dos cosas. Etiqueta y lo que hay que guardar. Vamos a preocuparnos primero de qué etiqueta vamos a usar. En anteriores versiones, que era más fácil esta aplicación, yo usaba una misma etiqueta para todo. Y ahí iba acumulando cadenas de texto una debajo de la otra por salto de línea. Pero esta vez nos piden aquí que ordenemos por fecha. Y entonces empieza a no ser buena esa opción. Con lo cual, he pensado que voy a usar etiquetas diferentes para cada registro que tengamos. Para cada anotación. Para no repetir etiquetas, lo más sencillo es usar números. El 1, el 2, el 3. Esa sería mis etiquetas. La primera vez que yo anoté algo sería la 1, etc. Entonces, ¿cómo le digo yo aquí qué etiquetas quiero usar cada vez? Pues mira, esta función la he obtenido de aquí. Me dice las etiquetas que yo tengo. Si mi etiqueta fuera rojo, amarillo o verde, pues aquí podría yo ver rojo, amarillo o verde. Y si miro la longitud de esta lista, saldría un 3. Vale. Mis etiquetas hemos dicho que son números, así que sería 1, 2 y 3. Pero si miro la longitud de la lista, me seguirá dando el valor 3. Si le sumo 1, me dará el valor 4, que es justamente una etiqueta estupenda para el siguiente valor que yo quiera guardar. Y así cada cosa que yo quiera guardar, estará guardado bajo una etiqueta que tiene su numerito. Bien, ¿no? Venga, y ahora, ¿qué es lo que vamos a guardar? Pues queríamos guardar una fecha que habíamos elegido con el selector de fecha y el texto del campo de texto. Entonces, la fecha, la forma que me la dan, pues en forma de año, mes, día. Así que yo he puesto aquí los tres campos que me da el selector de fecha. Lo he separado por guiones y lo he puesto en este orden porque después lo voy a usar para ordenarlo por orden alfabético. Entonces, hay que escribirlo como en americano, el año, después el mes y después el día. Así que ya tendríamos, gracias a la función unir, en una misma línea, el año, un guión, el mes, un guión, el día, dos puntos, un espacio, lo que hayan escrito en el campo de texto. Y todo esto asociado a una etiqueta guardadito. Estupendo, ¿no? Ya por último, lo que hayan escrito en el campo de texto lo borro para que te des cuenta, ¿no? Porque si no, le da tú aquí ok, no ves que pase nada y le da otra vez, otra vez, ¿no? Que se quite y ya te das cuenta que se ha borrado. Hasta ahí estupendo. Pero recuerda que hemos puesto esto en este orden para poderlo ordenar por orden alfabético. A ver, el mes once por orden alfabético vendría antes que el mes dos. Es un problemita, ¿vale? Así que, como no queremos que noviembre vaya antes que febrero, y aquí con los días lo mismo, no queremos que el día once esté antes que el día dos, le tendríamos que poner un cero delante. A todos los días que fuera menor de diez o a los meses que fuera menor de diez. Y así en sí se va a ordenar apropiadamente. Bien, pues esto lo he hecho con una función. Esto de aquí lo podría haber puesto aquí y aquí repetido. Pero repetir código no es una buena costumbre. Porque si después quiere modificar algo, lo tiene que modificar aquí. Recordarte que también está aquí. Entonces usa una función. Os voy a explicar un poquito qué es esto. También se llama procedimiento aquí. Si hay algo que se repite, tú en vez de repetirlo, lo puedes poner aquí, como saca factor común, y después que aplique aquí y aquí. Mirad. Vas a procedimiento y dice, venga, ¿qué quiero? Un procedimiento. ¿Cuál? Este o este. Estos son de los que hacen cosas y ya está. Y estos son de los que hacen cosas y te devuelve un valor. Esto es lo que yo quiero, que me devuelve un valor. Ahora veremos qué pasa. Entonces le pones el nombre que tú quieras y esto me va a devolver aquí un valor. Por ejemplo, podemos ponerle un valor de entrada, más, que se llame lo que sea. Y ahora decirle aquí, oye, mira, que al valor lo que sea hay que sumarle un número aleatorio. Pues, si tú necesitas mucho sitio de tu código, sumarle un número aleatorio a un valor, pues podría usar esto, ¿no? Una vez que tú ya has creado una función, que vienes aquí, la tienes disponible. Y entonces, lo que tú le metas por aquí, aquí te dará ese mismo número más un número aleatorio, ¿vale? Este es el concepto. Entonces, lo que queremos, lo que queremos que pase es esto. Que yo aquí le estoy dando, por ejemplo, un mes y va a analizar el valor que yo le dé de mes y va a decir, oye, es menor que 10. Sí, estamos en el mes 8. Ah, pues entonces voy a coger un 0 y después le voy a poner un 8. Y ese va a ser el valor que me devuelva y yo almacene. ¿Que no? ¿Que es mayor que 10 o igual que 10? Pues, el valor directamente sin hacerle nada. Y así soluciona el tema de que se pueda ordenar alfabéticamente, ¿vale? Esta era la pantalla. Vamos a la pantalla, consulta, que era una cosita así. Esto simplemente es una etiqueta que he metido dentro de una disposición para poderlo poner a la izquierda, mientras que el resto de la pantalla está centrada. Esta es la etiqueta importante, que es donde va a aparecer toda la información que hemos estado guardando en la pantalla anterior. Ya está dentro de introducir datos. Y estos son dos botones muy tontos, ¿no? Vamos a verlo. Los botones, pues los de toda la vida, ¿vale? Este de aquí es que me manda a otra pantalla para borrar todo lo que tengo guardado, que es esta de aquí, que todavía no hemos visto. Y este botón de aquí me pedían que era para volver a la pantalla de donde yo venga. O sea, para volver a introducir datos, que se puede venir aquí a consulta, o desde la de inicio, que se puede venir a consulta. Entonces, si yo lo que hago esta vez es cerrar pantalla, pues se queda abajo descubierta la pantalla que teníamos con anterioridad y una forma de volver a la pantalla que teníamos antes, ¿vale? Esto está curioso. Bueno, y aquí viene lo importante. Recordad, hemos guardado nuestros datos, todos cada uno con una etiqueta diferente, que era un numerito, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y ahora yo quiero que se muestre aquí uno debajo de otro, por ejemplo. Y con un numerito por delante y ordenado por fecha. ¿Cómo lo hacemos? Mira. Vamos a ver cuántas etiquetas tenemos. Y mira lo que he hecho aquí. Este es un bucle que no hemos visto hasta ahora que dice, oye, por cada elemento que haya en esta lista, por ejemplo, si tenía la etiqueta 1, 2, 3, 4, pues esto va a pasar 4 veces. Y que lo que va a hacer, pues a esta otra lista que me he creado aquí, que le llamo lista, pues le voy a añadir un elemento que yo tenga del Tiny Database. Voy cogiendo todas las etiquetas que tengo aquí almacenadas, las voy consultando y voy a poniéndolas en esta lista. ¿Veis? Otra vez. Tengo aquí todas las etiquetas que he usado. Por ejemplo, la 1, la 2 y la 3, ¿no? Eran numeritos los que usamos. Muy bien. Pues ahora, me va a decir, venga, la primera, la etiqueta 1, esto. ¿Qué hacemos con esta? Pues cogemos ese dato que está bajo la etiqueta, y eso es lo que voy a añadir a una lista que yo tenía aquí preparada, vacía. Después voy a tener que pasar otra vez, porque esto es un bucle que va a gastar esta lista de aquí. Va a ir uno por uno por todas las etiquetas, haciendo lo mismo. Así que al final lo que estoy obteniendo es lo que tenía en diferentes etiquetas, 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a tener ahora en una misma lista, en los elementos 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Bien. ¿Y yo para qué lo quería tener una lista? Ah, ¿por qué? Aquí, en listas, tenemos una cosa que es ordenar, por orden alfabético. Así que, en total, esta lista que teníamos aquí, cada uno con su fecha, como empezando por el año, mes y día, y con el cerito por delante, para que viniera bien, la voy a tener por fin ordenada por fecha. Muy bien. Y ahora ya, por fin, vamos a mostrar esto aquí en esta etiqueta. Esta etiqueta, de momento, la pongo vacía, por si había algo de antes. Y vamos a ir poniendo en esta etiqueta cada vez más información separadas por una línea. O sea, nuevamente, yo quiero pasar por cada una de las anotaciones que yo tenga. Esta vez uso este tipo de bucle. Empiezo por un numerito, que sería igual a 1, 2, 3, y paro cuando ya haya terminado con cada uno de los elementos. ¿Vale? Aquí tenemos la longitud de la lista por la que quiero ir pasando, que era esta lista con todas las cosas que he ido bajando del Tiny Database. Bien, imagínate, ¿no?, que en esta lista, que inicialmente estaba vacía, hay 5 elementos. Pues aquí quiero que vaya del 1 al 5. Como no sé cuánto hay, por lo que miro la longitud de la lista, y eso es lo que hago. Pasa una y otra vez para cada uno de los elementos. Y que lo que hago, pues cojo lo que estaba en este cuadro de texto, que en principio es nada, le hago un salto de línea y pongo un numerito, que es una cosa que me piden aquí, que vaya poniendo un numerito delante. Pongo un numerito delante, un guión y tal, un espacio, y por fin lo que tenía yo guardado. O sea, de esta lista que he estado guardando cosas, me cojo el primer elemento. Después esto volverá por aquí, ahora esto valdrá 2, y me cogeré el segundo elemento. Y cada vez iré añadiendo cosas a la etiqueta que tenía antes. Como veis, la vacío al principio, la cojo, le voy añadiendo información a la etiqueta, cada una en una línea. ¿Vale? Pensadlo despacito. Esto es lo más importante de la aplicación. Si se os ocurre algo más simple, me encantaría verlo. No digo que no se puede, digo que me encantaría. Venga, ya la última pantalla es sencilla. Vamos aquí a borrado. Fijaros lo que hay dos botones. Los dos. Cierra la pantalla una vez que terminamos. Uno es para cerrar sin hacer nada, y el otro es para limpiar toda la base. Base de datos que teníamos aquí. Así que estos dos botones, muy facilito, para borrar la base de datos, para volver a consulta, y estos son dos etiquetas avisando de lo que va a pasar. Por último, podéis ir a una web de iconos gratuitos, por ejemplo. Ponemos, por ejemplo, agenda. Coge el que te guste, un tamaño de 48 apropiado, un PNG, lo descargas, y una vez descargada lo puede añadir a la pantalla principal, donde dice icono. Aquí lo tenemos. Ahora, si lo instalas. Generar APK. Si es para otra persona, lo puedes descargar y enviárselo. Si es para ti mismo, lo más cómodo puede ser este código. Vamos a un esquinador de código. Te mando a la web donde podía descargarlo. Tiene que decir que sí que te lo descarga de todos modos. Confía en ti mismo. Lo puedes abrir. Que dice que instales. Bien. Le podemos dar a abrir. Bueno, y está en mi pantalla iniciada. Vamos a probarlo un poquito. Podríamos ir a consulta. Vemos que no hay nada. Ir a borrar. Vemos que no hay nada. Así que vuelva a consulta. Vuelvo a iniciar. Meto algún dato. Venga, elijo la fecha de hoy. Y digo, por ejemplo, aquí que es hoy. Solo para aprobar. Ok. Se aparece. Voy a elegir otra fecha. Mañana. Ok. Y ahora voy a elegir una fecha pasada. Vale, pues lo he puesto en desorden. Después deberá aparecer en orden. Cuando vaya, por ejemplo, a consulta. He pasado hoy mañana perfectamente ordenada con sus numeritos que es lo que quería. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención.